A congelado a Alma A congelado a Alma ¿Dónde me puedo esconder para que no me encuentren? ¡Ahí! Hola Piedrecita Creo que me vas a dar mucho, mucho suerte Me he escondido aquí porque hay una niña que me quiere congelar Ya he congelado a mi mamá y a mi perrito Tú seguro que me vas a dar suerte para coger la barrita Y descongelar a mi perrito y a mi mamá ¡Shh! ¡Shh! ¡Que viene! ¡Ay niña te la tenuda! ¡Shh! ¡Shh! ¡No me ha visto! ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué estaba ahí? ¿Ahí? ¿Por qué? ¿Por qué? Allá, allá estaba. ¡Ay, qué contenta estoy, Claudia! He pasado un miedo. ¡Ay, me alegro que estés bien! Oye, ¿y este palo? Es que yo he prestado a la niña... ¿A la niña del bosque? Sí, y he ido a su casa, que era súper rara. ¿Y dónde estaba su casa? En medio del bosque. ¿En medio del bosque? Sí, era súper rara, súper... Y he visto la varita y he dicho... He ido hasta que se despistara, he ido poco a poco, hasta que le cogí de medio corriendo. ¿Y no te habrá visto, no, la chica del bosque, la niña del bosque, no? No, yo he ido corriendo, no sé si me ha visto, pero esa casa de noche daría mucho, mucho, mucho miedo. Ay, sí, es verdad. Oye, ha sido muy valiente, ¿eh? Ha sido muy valiente. Oye, pero, escúchame, esta niña es que es un poco rara, ¿no? ¿Que viva en el bosque sola? Sí, yo creo que es muy buena, pero cree que ya le vamos a hacer daño y por eso está haciendo esto. Pero tiene poderes, porque claro, nos ha congelado... Sí, poderes mágicos. Claro, nos ha congelado Alma, que tenemos que ir a salvar a Alma. ¡Es verdad! ¿Vamos a salvar a Alma? Sí. ¡Vamos, corre! ¡Vamos a salvar a Alma! ¡Ay, por aquí! ¡Ah, no, era por ahí! Sí. ¡Alma, allá vamos! ¡Ay, mira, Claudia, está ahí! Sí. ¡Ay, espera, vamos a hacer una cosa. No nos acercamos por si acaso. No vaya a ser que, no sé, es que tampoco sabemos cómo funciona. A lo mejor está escondida de tres de Alma, congelada a ver si nos veía. A lo mejor nos guía a la varía con sus mágias y nos congela a nosotras. Vale, pues lo hacemos desde distancia. ¿Lo haces tú, Claudia? Sí. Vale, la salvas. Una, dos y tres. ¡Alma! ¡Alma! ¿Cómo estás? Te hemos echado de menos. Oye, ¿qué te pasa? Está asustada. ¡Ay, qué bien que estás bien! Menos mal que está bien, Claudia. ¡Qué susto! Pobrecita con lo que la queremos. ¡Alma! Menos mal que estamos todos bien. ¡Qué susto! ¿Sabes qué? Que vamos a hacer una cosa. Voy a romper este palo, porque lo que no puede ser es que nos vuelvan a congelar. ¿Vale? ¿Lo rompemos? ¿Sí? Vengamos a romperlo. Ya está. Espero que nunca más pasa nada de malo. ¿Lo tiramos? Sí. Venga, tiraste un trozo y yo el otro. Bien lejos. Uno, dos y tres. Uf, Claudia, menos mal, ¿eh? Hemos roto el palo, entonces ya no nos puede pasar nada malo. No, nada malo. Espero que nos...